Toda sangre pura que con lamento se canta Se enciende noches oscuras, se enciende noches oscuras Como un bolsorio que encanta, los repites de tambores La raza negra levanta, el indio pasivamente con su melodica gaita Interrumpe en el silencio cuando una fogata baila Y yo siento por mis penas un juego que no se apaga Un juego de sangre pura que con lamento se canta Un juego de sangre pura que con lamento se canta Un juego de sangre pura que con lamento se canta Un juego de sangre pura que con lamento se canta Es un ritmo muy alegre que me vino a contagiar Trayendo alegría completa y me dan ganar de bailar Ahí llegó la cumbia, ahí llegó la cumbia, ahí llegó la cumbia Un juego de sangre pura que con lamento se canta Y ella trajo las cajitas, el alegre el llamado Y ella trajo las cajitas, el alegre el llamado También el bombo y maracas, un santo del corazón También el bombo y maracas, un santo del corazón Ahí llegó la cumbia, ahí llegó la cumbia Ahí llegó la cumbia, ahí llegó la cumbia Ahí llegó la cumbia ¡Ah! Y trajo a sus familiares los ritmos que quiero yo Y trajo a sus familiares los ritmos de mi corazón Y la venta muy apagada, vivo más valente al falso El cande y la tambora Ella nos presentó y el porro trajo con sus labos La arquitectura de su tranche Ella nos presentó y la gente que nos presentó La invitación de Natalia Es un dinero, pero lo que vi Claro, un rato Le canto, montaña y limo y fronza El campo brinda, negro, toda la vida Es muy alegre, está de monta Todas las historias de día a día Otra vía de su personal y maría Malas como era con tanta gente ¡Ah! 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 Amo la cumbia, amo el colpeón, amo los ritmos en mi turombia.